¡Hola chicas! Bienvenidas a mi canal. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Gracias por pasar por aquí. Hoy vamos a hacer un maquillaje real para mujeres reales que quieren tapar sus manchitas, que quieren permanecer en casa con un maquillaje natural. Lo primero que les quiero decir es que espero que todas ustedes estén bien, que todos sus familiares, mi celular, estén bien, que todo por allá esté tranquilo. Bueno, seguimos en casa, seguimos todos encerraditos y yo sigo haciéndoles contenido para que ustedes vean distintas cosas. Acuérdense que mi canal es de entretenimiento, soy totalmente empática con cada una de ustedes y entiendo perfectamente por el dolor y por muchas presiones que estamos pasando todas juntas. Sin embargo, quiero seguir creando un contenido más o menos adaptado a lo que es la realidad, las necesidades, pero que sea distracción para ustedes, que sea entretenimiento, porque de noticias, bueno, pues ya está la televisión y podemos ver durante todo el día. Así que una escapadita nos viene a veces bien. Así que vamos a hacer este maquillaje donde tapamos. Acuérdense, yo no soy una profesional, simplemente les enseño lo que yo hago y cómo me maquillo ahora que estoy en casa y de repente tengo que hacer conferencias, videollamadas o estar presentable. Aparte de que hay que arreglarse, chicas. El estar en casa no quiere decir estar desarregladas. Vamos a arreglarnos, vamos a subir ese ánimo juntas y vamos a ver cómo es este maquillaje. Bueno, ahora sí vamos a empezar con el maquillaje para estar en casa, para vernos bien y bueno, ahorita estoy con mi piel natural y lo primero que hay que hacer, según lo que ustedes tengan, acuérdense que yo les voy enseñando algunas marcas, pero la verdad ustedes pueden escoger lo que tengan en casa. Yo les voy a decir alternativas y en la cajita de información también les voy a dejar según presupuestos para que puedan lograr exactamente el mismo efecto sin gastar tanto o con cosas que ya tengan ustedes en casa. Bueno, lo primero que voy a hacer es hidratarme la piel, que ya me puse mi crema en la mañana. Este es Origins, este lo uso mucho, me gusta mucho porque tiene ginseng, entonces lo recomiendo mucho, es una buena inversión, pero ustedes pueden usar, por ejemplo, el tónico de arroz, pueden usar primero el tónico de arroz y luego agua de rosas. Pueden hacer muchas combinaciones con productos naturales. Después lo que yo utilizo es un primer, que esta vez voy a utilizar Smashbox, es para que me quede en sí fijo el maquillaje todo el día, pero tampoco es tan importante porque estamos en casa y tampoco es algo que nadie nos va a ver. El chiste es taparnos las manchas y vernos presentables y poder trabajar de repente si tienes home office y sentirte bien, porque nos tenemos que seguir arreglando aunque estemos encerradas, chicas. Bueno, ahora me voy a poner un iluminador. A mí me gusta mucho el efecto sano, el efecto iluminador. Aquí les voy a enseñar. Tengo este de Laura Mercier que me gusta mucho, que tiene un ligero tinte como doradito para efectos un poquito más económicos. La verdad te da el mismo resultado este de L'Oreal, que es muy lindo y vienen varios colores. Se los voy a dejar todo aquí abajo para que no se preocupen y lo veamos un poquito más rápido. Bueno, la idea es ponerse este producto para tener una base ya iluminada y se lo van a poner, ya saben, de pómulos hacia arriba y si se fijan ya tiene como un tono doradito y brillosito. Este en especial me gusta mucho porque yo, acuérdense, soy muy blanca y aparte de que te da luminosidad, te da un pretono. Digamos, si yo tuviera la piel sin manchas, te pones esto y ya estás bien, ya te ves fresca y no necesitas ponerte absolutamente nada. Ahora vamos con la base. Ustedes, acuérdense, lo que ustedes tengan. Pueden utilizar algo muy ligero como esta de MAC, que es súper ligera para estar en casa. O yo ahora voy a probar esta de NARS, que me gusta mucho porque necesitas tan poquito producto. Voy a utilizar tan solo una gota, súper poquito, y es lo que voy a distribuir, si hace falta más. Más, pero la verdad es que para este tipo de maquillaje en el que estamos en casa, no pasa nada. Entonces vamos a distribuir. Aquí tengo un espejo, por eso veo hacia abajo, y vamos a dejar más o menos bien cubierto el rostro. Bueno, ahora sí ya tenemos más o menos cubierto el rostro, y vamos primero con los ojos. A mí me gusta primero hacer lo que es la base, ahora voy con los ojos, y ya después vemos todo lo que es el corrector y todo eso. Bueno, voy a usar esta paleta de Tarte, y lo que voy a hacer es utilizar este tono de aquí, que es algo súper bajito, que la verdad es que es casi, casi nuestro ojo. Un poquito el exceso, y lo único que voy a hacer es depositarlo aquí en la esquina y jalarlo. Y lo jalo un poco hacia afuera, lo bajo poquito, pero la verdad es que se ve un maquillaje más natural, y la idea es no ir sobre maquilladas, porque estamos en casa. Entonces vamos a utilizar solo así. Si tienen por ahí, que vale la pena que lo consigan, una brochita en este estilo, ayuda muchísimo, porque vamos a volver a tomar, y nos vamos a ir por abajo, como para unir un poquito. Y vamos a volver al exceso, y volvemos a difuminar con una brochita limpia, o la que ya tenían, que es el mismo color. La idea es que no se vea absolutamente ningún corte, y aquí afuera, no se preocupen, si se salen un poquito, tampoco importa mucho. Ahora, aquí pueden utilizar, si tienen el párpado un poquito como salidito, usen mate, si no les importa, y lo tienen parejo, pueden utilizar un poco de brillo, este es a gusto, a la gente que tiene esto un poquito más agultado, tiene que usar mate. Entonces yo pongo un poco de mate, y ligeramente brillo con el otro color aquí, es un ligero brillo. Tengo este gel de Benefit, que es para poner en su lugar las cejas, en su defecto pueden utilizar hasta goma, linaza, un rímel transparente, también en mi bolsa tengo yo un rímel transparente, que es el que traigo para todos lados, porque vuelan mis cejas para todos lados. Y sería buena idea, enchinarlos. Espérenme tantito. ¿Qué enchinador es? Es este de Shiseido, que ya lo conocen, pero versión barata, uno de Trin, buenísimo. Obviamente van a estar gastando más seguido. Si tienen alguna paleta, yo les voy a enseñar esta de Pixi, que es brillosa, les voy a enseñar aquí, es mi favorita, para colores luminosos, vamos a agarrar este color que es brilloso, o pueden agarrar este más un doradito, para ponernos una lucecita aquí adentro. Es nada más un detallito, porque no vamos a hacer mucho de ojo. Ahora tengo este bronceador que es de Kiko, pero ustedes pueden encontrar cualquiera que les guste. Agarro una brocha y me pongo un poquito por aquí, que es donde sería mi bronceado natural. Un poquito, un poquito por aquí, que eso nos sirve para dar el efecto sano. Uno por aquí, un poquito por arriba. Tiene un color, se los voy a acercar para que vean más o menos. Así. Es un color bastante ligerito, no es muy fuerte, que yo lo tengo que usar bastante natural, por lo mismo, que yo no soy muy bronceada, entonces solamente un pequeño detallito. Si se fijan, ya hace como un poquito juego con las sombras. Y solamente aplico un ligero contour. Presumo mi paleta de H&M, me encanta, porque tiene estos dos colores que son perfectos para el contour. Los utilizo mucho. Con una brocha angular, pongo un poco de este y un poquito de este. Solo doy dos pasaditas. Hay uno de Give Me Son, me parece que es de MAC. También es lindo. Bueno, yo le voy probando a varios, pero la verdad es que este me encanta. Y aparte es súper económico. En alta gama está Soleil de Chanel, que lo voy a probar, ahí lo tengo. Y bueno, ya nos vemos un poquito más bronceaditas, porque la idea es vernos como con un poquito de brillo, con un poquito de... vernos un poquito más sanas. Seguimos con los ojos. Mi preferido últimamente es Better Than Sex. No voy a poner nada porque vamos a estar en casa. Solamente voy a poner Rimmel. Súper importante que lo pongan abundante. Se chinen bien las pestañas. Chicos, grabar en cámara es sumamente difícil maquillaje. Se los confío. Siempre se los digo. Aquellas que son de maquillaje, vloggers, son una maravilla. Con un Q-tip o una brochita pueden darlas en perfecciones. Bueno, así queda. Ahora vamos a poner un poquito de color en las mejillas. Yo escogí para ponerme un poquito de color de Too Faced Sugar Peach, que es una paleta que por ahí la pasé en Instagram. Se las voy a acercar. Es lindísima. Tiene de todo. Yo voy a utilizar esta de aquí, porque estoy en tonos cálidos. Y bueno, pongo, quito el exceso y donde se hace la bolita, hacia arriba. Yo soy amante de los rubores e iluminadores y es lo que más consumo. Aparte del olor, es delicioso. Me gusta que huelan los productos. Bueno, lo estiro y lo jalo hacia esta parte de acá. No se preocupen si hay que rebajar un poco con una brocha. Hacia arriba, en el mismo sentido. Ok, ahora vamos con la parte del iluminador. Adoro el iluminador. Traigo este de P.E.K.A. que se llama Opal. Les confieso, se me cayó, se rompió y yo lo pegué. No me quedó tan mal. Voy a poner una parte aquí. Me gusta que esta parte del labio siempre esté iluminada. No importa que se pasen, porque ahorita vamos a maquillar eso. Y con una brochita que tengan, la que ustedes quieran, en la parte de acá. Esto es optativo, pero a mí me gusta brillar. Y claro que parte de una piel joven y sana es brillar. Por eso los niños y la gente muy joven tienen una piel muy bonita. Aquí la cantidad con la que ustedes se sientan cómoda. Lo que yo hago es una B. Una B y luego para arriba. O sea, la estaría marcando así. Y pueden entrar también un poquito a la parte del maquillaje de los ojos para juntar. Pueden poner un poquito aquí. Si quieren enfatizar aquí. Bueno, ahora voy a delinear un poquito lo que es el labio. Voy a utilizar este lápiz que es de Adara, que es, bueno, una marca que en México se consigue, no es caro, pero tiene productos lindos. Es un lápiz grueso, para que lo vean en un color nude. Colores de 121. Voy a rellenar un poquito. Y ahora me voy a poner de Ciate. Esto lo consiguen en Sephora. Voy a ponerme un poquito de brillo porque a mí me gusta que el tono natural tenga un poco de gloss. para que no quede mate, pero eso es dependiendo de ustedes. Chicas, este es el maquillaje natural para estar en casa, para vernos bien, para vernos sanas. Es algo súper sencillo que todas ustedes pueden hacer. Voy a hacer unos acercamientos para que vean cómo quedó. Chicas, espero les haya gustado este maquillaje. Es un maquillaje súper real para la mujer real, para la que estamos en casa, para la que es mamá, la que no es una experta, para la mujer que necesita de repente hacer home office, trabajar desde casa en la computadora y tener videollamadas. Les he estado haciendo un poquito de contenido para ahorita que estamos en casa y no estar sobre maquilladas. Simplemente vernos, simplemente vernos súper naturales, vernos sin manchas, vernos frescas. Siempre al final, como siempre les digo, pueden rocear algún fijador, un mist. Yo voy a volver a rocear esto para tener un brillo hidratado. Un maquillaje hidratado es un maquillaje que se ve mucho más preparado, aunque no nos haya costado tiempo, y se ve mucho más sano porque se ve mucho más fresco. Chicas, me encantaría que se suscribieran a mi canal. Muchas gracias por quedarse por aquí, por compartirme. Este video le puede servir a cualquier mujer que quiera estar en casa, verse bien y hacer un maquillaje sencillo. Les voy a dejar como siempre todos los productos aquí en la cajita de información. Sígueme en mis redes. Acuérdense que me pueden seguir en Pinterest, en Instagram, obviamente. Les voy a dejar aquí mi Instagram. Y bueno, seguiremos creando contenido diverso. Denme sus ideas aquí abajo. ¿Qué más les gustaría ver? Ya saben que estoy subiendo jueves y domingo de moda y martes. Ya saben un poquito de todo porque les estoy dando variedad ahorita que estamos todas en casa. Suscríbanse por favor al canal y ojo, no están llegando bien las notificaciones de YouTube por el algoritmo. Ahorita mucha gente de YouTube no está trabajando, son máquinas. Entonces asegúrense de que la campanita de aquí esté encendida porque no les está avisando que estamos subiendo video. Obviamente le están dando preferencia a videos de salud, que lo entiendo y así debe de ser. Sin embargo, bueno, hay que distraernos un poquito con canales de entretenimiento. Las quiero y muchas, muchas gracias por seguir conmigo. Un besito. Chao, chao.